¡Suscríbete! 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 Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo Estamos ahora de los 5K, así que a darle a fuego ¡Let's go! La inspiración de Vista en la Cero es sobre un pedido de disculpas sano Reconociendo todo lo malo honestamente Y también reconociendo que solo te estoy pidiendo disculpas Pero no te estoy obligando a quedarte conmigo ¿Qué es un personaje? Bueno, viste también La gorra pone... La número 1 del mundo, algo así Pero es un proyecto que en inspiración no estaba proyectado para mí Lo había hecho pensando en otro artista, en verdad Solo me resultaba muy pop la canción Entonces al principio no quería hacerla Pero después con el tiempo que la completé Me di cuenta que era una canción que en verdad decía algo que yo en verdad pensaba ¡What the fuck! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! O sea, literalmente es la tibia de la canción de... Bueno, no, el significado de la canción es cuando, por ejemplo, has discutido con alguien, ¿no? Y a las 12 le dices Oye, mira, que es que me he equivocado, que si quieres jugar a la Wii, etcétera, ¿no? Y ya pues tú sigues normal ¡Vamos allá! Canta bien Canta, 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 canta curioso Canta curioso Porque no ha cantado con la intención Sino que ha cantado muy tranquilito Así que nada Clip Yo sé que fallé Que no fui lo que esperaba, baby Perdóname Vine a pedirte que Específicamente, tal vez, un pedido de disculpas a una pareja Puede ser el pedido de disculpas a un amigo A tu mamá A quien quieras que sea De hecho, en el vídeo está representado En un pedido de disculpas para uno mismo Entonces Podemos Dejarlo a la representación de cada uno O sea, vale Básicamente En realidad tienes muchas razones Básicamente no tiene que ser una disculpa Sí o sí a tu pareja O lo que sea Sino puede ser Al tío de cuenca Que le dijiste que no le gustaban sus vacas ¿Sabes? Entonces Dices Perdona, tío Que te voy a ayudar Ya, venga, vámonos Vale, ok, ok Canta muy guay Ha cantado como muy lírico Muy Pero ha cantado muy guapo Clip otra vez, ¿vale? Esto va a ser más o menos así Pero mola muchísimo Mola muchísimo O sea Es que Más o menos os doy cuenta Igual que hice en el vídeo de China Que siempre lo tenéis en una tarjetita Es que es igual O sea Es como en plan Siempre se le oye un poquito mejor con Autotune Yo creo Vamos, no estoy haciendo el vídeo Básicamente lo estoy grabando Pero yo creo que se le va a oír siempre un poquito mejor con Autotune Ponedme por comentarios que os parece Y nada, sigamos Te empecemos de cero De momento de decidir desligarme de todos los prejuicios que yo misma tenía conmigo y que yo los proyectaba en la gente para mí En verdad cualquier acción honesta con la otra persona creo que es una buena manera de expresar cuanto uno quiere al otro, reconocer y pedir disculpas, es una buena manera de demostrar el cariño Mola Mola, 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 mola Es una Es una chavala que la verdad lleva mucha razón O sea, mola Es como una canción sentimental ¿Vale? Sobre algo que te ha pasado tal Y lo ofreces en esa canción Mola, 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 mola Que estoy pendiente al teléfono Todas las semanas Que aunque él le pida yo Baby, tú nunca me llamas Verás teniendo mi error Que acaso ya no me amas Pero papi, se te nota que tu cuerpo me reclama Yo creo que todo lo mejor Qué guapo, tío, como ha terminado Reclama Y ha dicho pin Guay, guay, guay Canta bien O sea Hemos oído realmente gente que canta peor en el vídeo de China Y este está muy guapo Si queréis que siga con este tipo de entrevistas Que salgan O que ya hayan salido y me la pidáis por comentarios Yo sigo Pero mola mucho O sea, mola mucho el formato Mola muchísimo De verdad, genio Que saca Estoy pendiente al teléfono Todas las semanas Que aunque él le pida adiós Baby, tú nunca me llamas Será tan grande mi error Que acaso ya no me amas Pero papi, se te nota Que tu cuerpo me reclama Les deberían ser perdonados, en verdad Pero si hay errores Que rompen Y quebran relaciones Entonces no puedo continuar De todas maneras Y no significa que no te haya perdonado Sino que uno Toma decisiones a partir De los errores Ya no siento vergüenza De decirle a la gente No estaré a tu lado Que mal se siente Volviendo a... ¡Ay! 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 Ahí no sé Ahí me ha resultado raro Porque huevos Llevo una cadena Con la que yo ato la bici En el cuello Bueno Si es que no Es el trap Es el trap ¡Viva el trap! ¡Claro que sí! Y ahora que al fin Te tengo enfrente Te prometo que todo va a ser diferente Y ahora que al fin Te tengo enfrente Te prometo que todo va a ser diferente ¡Ay! Te prometo que todo va a ser... Está bien Está bien ¿Vale? O sea Ahora que te tengo enfrente Te prometo que todo va a ser diferente ¿Sabéis? Como en plan Vale Vale Cuando vas analizando la letra Paso O sea Verso por verso Tal Es que te das cuenta de muchas cosas Porque nosotros las canciones Tiramos Parrafadas Y tira pa'lante ¿Sabes? Pero Cuando vas verso por verso Tal Eso se nota mucho Y además mola mucho O sea Vamos a ver que nos explica Pero está muy guapo Clice eso Y se llama Lo diferente es como eso Es sobre cambiar Es sobre en verdad Cambiar Y ya en verdad Haber aprendido Sobre el error Que yo tanto te extraño Y tu actitud me hace daño No quiero que me oyes Y pasan los años Yo creo que en verdad Cuando te interesa Alguien Creo que lo que más quieres Es que esa persona No te odies No te jites Que guapo Si la verdad La verdad es que si Ya mucha razón En realidad La entrevista es para que O sea Si la queréis Me complete A ver si me careto Ya sabéis que como siempre Está en la descripción ¿Vale? Pero Ya mucha razón De verdad O sea Cuando estás analizando Un poquito a poco La canción Queda muy chida Voy a poner click A eso otra vez Y nada ¿Cómo vais vosotros? Yo no sé O sea No sé Porque todavía no analizo El vídeo Pero bueno Supongo que Pondré un comentario De cuál me parece mejor Con Autotune O Sin Autotune Y nada Yo por ahora No puedo decir nada Pero yo creo que Canta mejor O sea Sin Autotune Me parece que canta Excelente tío Yo sé que No va a ser lo mismo Pero si no hablamos Nunca más Por favor No me oyes Y si ya no me ves Me recuerdas bebé Como la niña Más que te lastimó Déjame demostrarte De que esa no soy yo Decime que un bueno Nunca se equivocó Si ya no me ves Me recuerdas bebé Como la niña Más que te lastimó Déjame demostrarte bebé Que esa no soy yo Decime que un bueno Nunca se equivocó Y ni otra parte Lo ves que canta muy bien Deja el Equivocó Y hace Entonces queda muy bien Y lo hace muy guay ¿Sabes? Como es Fofovenina Yo en plan Me pondría Empecemos de cero Pero no ¿Sabes? En plan Yo estoy tranquilito Aquí en mi cacica Pero en plan Está muy guapa ¿Vale? Está muy guapa Y sobre todo Lo que me mola Lo que me mola Realmente esta canción Es que Se ve que la ha hecho Con sentimiento ¿No? Se ve que la ha hecho En plan Venga esta la metemos aquí Tal En el álbum Creo que era del álbum Pin pam ¿Sabes? Realmente una Realmente cuando haces Este tipo de canciones Con basadas en algo ¿Vale? Basadas en algo Que te ha pasado Es cuando un artista Está ganando experiencia Está formándose Está llegando a ser Buena Buena persona Por así decirlo Buen cantante ¿Vale? Está llegando a transmitir Lo que él quiere realmente Y eso Eso se valora muchísimo Y lo está enseñando ahora mismo Canción Me interesaba mucho Expresar algo Verdaderamente humano Que en verdad Fui la niña mala En su momento Pero quiero cambiar Y bueno En que humano no se equivocó Perdóname Que puedo ser mejor Hey, hey Te capas de mí Como si yo fuera un ladrón Olvidándote todos tus sueños En mi colchón Como que te capas de mí Como si yo fuese un ladrón Es como no me querés ni ver ¿Me entiendes? Y como que olvidar Tus sueños en mi colchón Me refiero a A los sueños Como en conjunto De momento Cuando le toca Como renunciar a alguien Ahora soy tu enemiga Ya no soy tu bombón Maldida que quieres borrar Dentro de tu corazón Ahora soy tu enemiga Ya no soy tu bombón Maldida que quieres borrar Dentro de tu corazón Mola mucho Hace la letra Hace la letra mucho Con sentimiento Hace la letra muy en plan Te voy a dar aquí en el pechito Y prepárate que viene O sea, muy guapo Tío, muy guapo De verdad Estas entrevistas son la leche Porque en realidad Nos enseñan cosas que Básicamente No veríamos nunca Nunca de Kazoo Nos veríamos un vídeo Explicando Por ejemplo Vista a las 12 O otra canción ¿Vale? O sea Nunca veríamos un vídeo De esto Así que muchas gracias Tío Espero que os haya molado Está muy guapo Nos ha expresado muchas cosas ¿Vale? Nos ha expresado muchas cosas Habré puesto seguramente No en todos los clips Que ha cantado Su parte Sino en algunos ¿Vale? Y nada Espero que os haya molado Ya sabéis Yo diré por comentarios míos Un comentario Que pondré básicamente Cual me parece mejor Si la de Conato Tuna Si la de Conato Tuna Poned vosotros En el vuestro Y nada Espero que os haya molado Compartidlo con vuestros colegas Que esto La verdad Es que es interesante De verdad Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao Chao